Bienvenidos a MEDEF Estudio. Soy Soledad Lorenzo, directora de la revista Arquitectura y Diseño y os invito a disfrutar a continuación del vídeo de la conversación que hemos organizado entre la interiorista María Villalón y la arquitecta Lorna de Santos. Les hemos pedido su visión, su forma de entender el concepto de la temporalidad como concepto fundamental para la arquitectura y para el diseño o como tendencia temporal y efímera o utilizada hoy en día como una tendencia. Os daré algunos datos sobre estas dos profesionales que da la casualidad que fundaron su estudio en el mismo año, en Madrid, en 2017, y en tan poco tiempo han conseguido desarrollar una trayectoria que ha ganado el reconocimiento del sector. María fundó en Madrid Villalón Estudio, desde el que desarrolla proyectos de interiorismo. Ella es licenciada en la Escuela de Diseño Interior ESNE de Madrid y sus proyectos están caracterizados por una racionalidad y funcionalidad basada en los detalles y en el cuidado de los materiales. Por su parte, Lorna de Santos es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Tras sus estudios pasó por Tel Aviv adquiriendo experiencia en el campo del diseño interior y también vivió en Shanghái y tuvo una experiencia en el estudio de Neri Hu durante dos años. Los proyectos de Lorna se distinguen por una búsqueda de lenguajes esenciales, de la utilización de materias primas puras y por un concepto de la luz y del espacio poético y muy sereno. Estoy convencida de que os va a gustar mucho lo que cuentan. ¡Adelante vídeo! ¿Qué tal? ¡Hola! Me alegro mucho de estar aquí contigo y compartir un ratito y que podamos hablar de, bueno, de a lo que nos dedicamos realmente. Igualmente, María. Para mí es un placer siempre estar a tu lado y que nos unan para hablar de algo que nos interesa y que nos une mucho. Pues yo quería, creo que estamos bastante, o sea, que vamos en paralelo en lo que, hacia dónde queremos llevar nuestro nuestro trabajo y nuestro día a día y quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que las tendencias han pasado de ser algo efímero a permanecer más en el tiempo? A mí, a mí, hablar de tendencias me cuesta mucho, ¿no? Creo que es una tendencia, o sea, primero habría como que decir para cada persona o para cada creador qué es una tendencia. Para mí la tendencia tiende a ser un estado emocional en el que te encuentras y necesitas darle soluciones al espacio en donde vas a vivir para para ese estado emocional, ¿no? Entonces, claro que sí, o sea, una tendencia empieza a ser permanente cuando se queda contigo y soluciona las necesidades que tienes en ese momento. Pero entonces dejaría de ser una tendencia porque realmente como que las tendencias pasan de moda, como que tienen un tiempo limitado, ¿no? Y luego pasa a ver otra tendencia. Evidentemente, porque todo responde a lo que nosotros somos, ¿no? O sea, como nuestra evolución, o sea, como personas vamos por fases, vamos por tendencias, vamos por épocas y vamos necesitando unas cosas, ¿no? O sea, visto está que el mundo se ha vuelto vulnerable y todos buscamos ahora en nuestra casa un refugio y eso es una necesidad de ahora. Pues para mí sería una tendencia y tendemos a eso, ¿no? Un poco... Sí, o sea, pensado así, sí. O sea, yo cuando pienso en esto también, o sea, me paro a pensar y digo, igual es que eso que llamamos tendencia o algo que es efímero ya no es tan efímero porque valoramos el de dónde, o sea, de dónde venimos o qué hemos hecho hasta ahora, qué hacemos ahora en el diseño o qué queremos hacer. Entonces, considero que cuando ya pensamos de una manera más consciente o intentamos, oye, nos queremos alejar de las tendencias en sí para crear un, para crear un estilo o crear un, o abrir un camino hacia algo que sea más, más estable, ¿no? Que sea mejor para nosotros, buscar ese bienestar, lo que dices tú, yo diseño una vivienda y yo realmente no quiero que esa vivienda pase, por así decirlo, de moda, sino que quiero que perdure en el tiempo, que ese tiempo o esos materiales que yo utilizo, o sea, que con el paso del tiempo también esos espacios sean incluso más bonitos, ¿no? Por supuesto, que vayan cambiando con la necesidad emocional que se tiene en cada época, ¿no? Efectivamente, entonces, no sé, la verdad que a mí es que la palabra tendencia no me gusta nada y yo realmente no soy muy de tendencias, pero bueno, ni en moda, ni en diseño de interiores, ni en nada, simplemente considero que tienes que diseñar algo con lo que te sientas a gusto, con lo que estés cómodo, con lo que la otra persona se sienta también cómoda, ¿no? Porque al final estamos diseñando para la gente y que también cree como un cambio ya no solamente solo en el cliente, sino también en la sociedad. Sí, yo ahora en el estudio, sí, tenemos como una tendencia por decir la palabra, es lo que quiero y lo que estamos intentando como proponer es una nueva forma de vivir, ¿no? O sea, es que no tenemos que seguir unos patrones, es que ¿por qué no nos lo inventamos? O sea, porque no pensamos en respondiendo a las necesidades que tenemos y creamos una nueva forma de sentarse, de comer, de relacionarnos, lo hemos visto durante la pandemia. Entonces, es verdad como que ahora hay que responder a toda esa observación a la naturaleza, a lo que hemos sido, para darle una respuesta a nivel diseño, arquitectura, diseño interior, y bueno, para mí es la tendencia a la búsqueda de un nuevo diseño, de una nueva forma de vivir en esta fase que nos vamos a encontrar y que se encuentra, gracias a Dios, todo el mundo. Y que observa y que siente que lo nuestro es muy importante ahora, que los espacios que creamos son súper importantes. Y María, ¿tú qué crees en esta nueva época o fase en la que entramos? ¿En qué deberíamos de fijarnos? O sea, ¿qué tenemos que estar atentos? Pues yo creo que, bueno, tenemos que estar atentos a todo. Nosotros siempre, es decir, la inspiración a nosotras nos llega por todos lados, pero yo creo que tenemos que centrarnos en nuestros clientes y en lo que ellos piensan o sienten actualmente. No solamente en cómo hemos reaccionado nosotros ante una situación como puede ser la pandemia, sino también en los clientes y antes de cualquier tipo de proyecto, pues hacer una investigación previa, conocer bien al cliente, interiorizar de qué manera se siente o a qué cosas le da ese cliente prioridad. Y ya no tratar al cliente como cliente, sino también acompañarle. O sea, que no exista ese muro entre el cliente y nosotras, sino oye, nosotros lo que somos, somos unas acompañantes que lo que vamos a hacer es que tu vida sea mejor. Porque nuestro trabajo es diseñar que perdure en el tiempo y que eso... Es que hay muchas veces que explicarlo con palabras es complicado, pero que ellos se sientan cómodos y que se cree un hábitat de comodidad, que sea agradable, que cuando lleguen a su hogar o cuando lleguen a un restaurante o lo que sea, que vivan una experiencia y que ellos se sientan completamente cómodos. No sé si tú estás de acuerdo con esto o... Completamente, completamente. Yo leía el otro día a Patricia Urquiola, que es como un gran referente, decía, nosotros somos biólogos de las emociones y es verdad. Totalmente. Nosotros somos biólogos de todo aquello que se nos presenta, tanto a nivel material, a nivel personal, a nivel emocional, todo lo tenemos que estudiar en profundidad. Y es verdad que para mí algo a lo que intento estar ahora atento es que nosotros como personas estamos intentando simplificar, o sea, simplificarnos, estar más en contacto con la naturaleza, cuidarnos. Hemos entendido que entramos en una fase como que hay que cuidarse, que la alimentación es muy importante, que la estética es importante. Y es verdad que eso lo traslado como a nuestros espacios y digo, hay que aligerar, hay que simplificar el proceso, hay que fijarnos en que realmente lo bonito es el proceso, la simplicidad para llegar a una comodidad, a un punto como de satisfacción simplificado. Lo que pasa es que hay muchas veces, yo creo que hay clientes que les cuesta entender, porque, o sea, entender esto, que dices de, ya no es algo simple, o sea, igual es sencillo, pero que tiene alma, ¿no? Es decir, si yo te digo, vamos a poner un revestimiento de coclei en vez de otro revestimiento, porque tiene unas cualidades o una calidad diferente, hay momentos en los que al cliente es como que le cuesta, ¿no? Es por qué me pones esto y no esto, yo lo que quiero es como el no recargar el espacio, a veces es como ya, pero estás decorando, pero en realidad no estás decorando, o estás haciendo interiorismo, pero en realidad es como tan sencillo o tan... que me cuesta. Entonces hay como que explicar... Sí, totalmente. O sea, es verdad que para mí es muy importante meter al cliente en el proceso de artesanía o sentimental que tiene cada material detrás, ¿no? O sea, cuando el cliente se involucra en una historia de amor hacia un material, ¿no? Ya se te hace cómplice para toda la obra, pero es verdad que es muy difícil. La realidad es que como yo me defino más como arquitecta, es verdad que eso me cuesta menos, ¿no? Es como hablo de verdad de materiales y pues la gente pues lo entiende más, pero es verdad que cuando decoras pues cuesta muchísimo más. Pero vengo ahora de una obra en la que estamos hormigonando la solera, o sea, echando uno de los forjados y el hombre que está echando el hormigón y allanándolo y vibrándolo, digo, pero qué amor hay aquí, qué verdad. Y eso se ve, entonces es muy fácil, ¿no? Es como cliente, lo ves, ¿no? Sí, pero bueno, luego es verdad que tú lo sientes de otra manera. Por supuesto, con que lo sientan un poco ya lo tenemos hecho. Y hablando de esta diferencia o de no unión entre tendencia y atemporalidad, ¿qué referentes o en qué te inspiras a la hora de hacer tus diseños? ¿Qué es lo que tú más valoras a la hora de, por ejemplo, elegir un material? Cuéntame un poquito. Pues, a ver, ¿qué te inspira todo? O sea, que buscas la inspiración en todo. Hay que estar como muy atento a todo porque hay de repente algo que te hace vibrar, ¿no? Y eso puede ser como el origen de un desarrollo o de un proyecto, ¿no? Yo creo que a todos los creativos como que somos muy perceptibles, o sea, percibimos mucho todas las sensaciones que recibimos. Pero es verdad que ahora que intento en el estudio dar un salto y ser más creativos y centrarnos como en lo que hacemos y no tanto dejarnos influir por lo demás, me fijo mucho en los procesos creativos de la gente que nos rodea, de los artesanos, de las manos que fabrican lo que vamos a realizar. Entonces, es verdad que para mí una fuente de inspiración y una tendencia temporal es la artesanía. Es la gente que está parando con el mundo industrializado en el que vivimos y vamos a unas manos, a una tranquilidad para hacer cada pieza de manera irregular. Yo diría que me fijo mucho en eso, en cómo en un taller está el material natural y en lo que se convierte. Pues todo ese proceso me interesa muchísimo. Y sobre todo también porque eso es lo que hace también es que cada pieza sea única, con lo cual también eso influye muchísimo en nuestros diseños. Sí, ¿vosotras en qué os fijáis o en un estudio que hacéis? Bueno, yo creo que estamos bastante alineadas en ese aspecto. Sí, es verdad que para nosotras los artesanos son una parte fundamental en todo el proceso y es lo que comentas tú, que ya no es una pieza que entra en juego una vez que tú ya lo has diseñado, sino que dentro de ese proceso ellos empiezan con nosotros. O sea, hay muchas veces que es como que el proceso se da la vuelta, ¿no? Totalmente. Y de una pieza de artesanía de repente dices, oye, pues ¿por qué no empezamos el proyecto basándonos en esta pieza y ya se va desarrollando en el proyecto en sí? Entonces es increíble. Y luego también lo que tú aprendes de ellos, ¿no? Por supuesto. Porque cada uno trabaja de diferente manera. Si coges a una persona que realice jarrones de madera en torno y coges a otra, igual trabajan de manera diferente y puedes también aprender de esos diferentes procesos. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y luego, lógicamente, yo creo que todas nos cogemos como referentes a arquitectos o interioristas o ya diseñadores que igual ya no son o arquitectos o interioristas, sino diseñadores de producto o diseñadores de moda o ya artistas. Y yo creo que eso como que nos va entrando toda la información y poco a poco nosotros lo tenemos que ir como metiéndolo como en un embudo, ¿no? Y luego por goteo pues vamos elegiendo lo que más nos interesa, ¿no? Porque lógicamente no somos ordenadores y tenemos un poco que simplificar, pero yo creo que esa parte de simplificar al final te acabas quedando con lo más importante. Y luego también cuando nosotras en el estudio le empezamos a dar como una vuelta, realmente pensamos, pero ¿hacia dónde queremos ir? ¿O para nosotros qué es importante? ¿O qué esa vuelta que tú estás hablando de tu estudio también nos pasaba a nosotras? Y realmente luego nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era como un listado más bien de líneas rojas que no queríamos pasar. Porque evidentemente objetivos pues tengo infinitos y al final es una locura. Entonces dices, ¿cuáles son esas líneas rojas que nosotros no queremos pasar? Y que considero que eso también se tiene que reflejar en esos referentes de los que hablamos, ¿no? Por supuesto, sí. Yo paso como dos épocas en la vida, ¿no? Una es de muchísima información, mirando hacia el exterior, lo leo todo, lo veo todo y todo me gusta y de repente nada me gusta o no quiero ver nada, quiero estar sola. Claro, al final yo creo que esa parte, eso es la parte también artística, es decir, o un escritor de repente no siempre está inspirado y escribe, al final está frente a una hoja en blanco, pues esto es lo mismo, al final nosotros hay días que estás más inspirado, días que menos, días que estás más abierto a recibir información y hay días que no. Lo mío suele ser incluso como épocas, ¿no? Meses de decir, no, yo necesito ahora viajar, desconectar, no mirar la tecnología. O sea, a mí me aturde mucho como todo lo que es el móvil, la tecnología y todo eso. Y digo, uy, tengo que alejarme. Y cuando vuelvo, vuelvo con todo a absorber. Y digo, madre mía, por favor. Tranquilidad. Le digo, todo el equipo en plan, oye, no es nada, yo decías una cosa, yo decías otra. Pero bueno. Gracias.